Este programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Bomberos Voluntarios atendió dos emergencias la madrugada de este viernes en dos puntos diferentes de la ciudad. En Consejo de Seguridad, autoridades hablaron acerca de actividades de registro y control que se realizarán en puntos de comercialización de gas propano. La Secretaría de Salud Distrital entregó informe de COVID-19 en Barranca Bermeca. Notificó que son 49 los casos activos en este momento. Autoridades lograron la captura en flagrancia de alias Dumbo, quien presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos. Y en los deportes, boletas digitales tendrán precio especial para el encuentro entre la Alianza Petrolera y el Santa Fe. Para ese encuentro solo estará habilitada la tribuna occidental. Más de 15 equipos disputan las Olimpiadas Distritales de Voleibol. Y al cierre, se realizó este jueves jornada Vamos para el Cole. Aquí les contamos de qué se trató. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En la situación, Bomberos Voluntarios atendió dos emergencias la madrugada de este viernes en dos puntos diferentes de la ciudad. La madrugada de este viernes se presentó una emergencia por incendio sobre la calle 50 con carrera 11 del barrio Colombia, en la que resultaron afectados dos establecimientos comerciales, uno dedicado a la venta de videojuegos y otro a la venta de DirecTV. Los daños fueron en la estructura y por el momento se desconoce lo que habría ocasionado la conflagración. Hasta el lugar llegó bomberos voluntarios con ocho unidades, una máquina extintora y una camioneta para controlar el incendio. Otra emergencia se registró en el barrio 20 de enero sobre la carrera 24 con calle 77, donde se generó un incendio incipiente en una caseta que funciona como restaurante, donde resultaron afectaciones en un recipiente de 20 galones para agua y restos de madera utilizados para fogón de leña. Bomberos Voluntarios atendió la emergencia con cuatro unidades y una máquina extintora. Por otra parte, la mañana del jueves, la comunidad realizó la denuncia de un cortocircuito, al parecer ocasionado por trabajadores de una empresa de telefonía móvil en la calle 47 del barrio Buenos Aires. Recuerde que en caso de emergencia se puede comunicar con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a la línea 119 o al 607-600-7070. Y continúan llegando apoyos al sector de Pozo 7. El subsecretario de Gestión de Riesgos y Desastres informa acerca de las ayudas que requieran para la reconstrucción de viviendas. Continúa vulnerable la situación en el sector de Pozo 7, en donde las ayudas por fortuna no se han hecho esperar. Sin embargo, el subsecretario de la Gestión de Riesgos y Desastres habló de las ayudas que se están necesitando en este momento, aquellas que son prioridad para quienes lo perdieron todo en esta tragedia. Bueno, hasta el momento se han entregado más de 500 ayudas alimentarias. En el día de ayer se entregaron 50 bultos de cementos, se entregaron 200 láminas de zinc y se entregaron 30 láminas de terniz. Un llamado a la solidaridad. Pozo 7 nos necesita a todos. No nos traigan más ropa. Ropa estamos bien. En estos momentos lo que más nos surge es poder restaurar los techos de las casas porque estamos en temporada de lluvias. Necesitamos tejas, láminas, cemento, ladrillos y serchas y madera para los techos. Eso es lo más urgente y en estos momentos es muy apremiante toda vez que se han venido presentando unos aguaceros. Y esto lo que hace es que las familias tengan dos dificultades. La lluvia y el desastre del pasado sábado. Para entregar estas ayudas acérquense a quienes con chalecos azules y amarillos se identifican como funcionarios de la Subsecretaría de Riesgos y Desastres en esta zona. Las ayudas se están entregando puerta a puerta. Tenemos un equipo de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo que va hasta allá en compañía del afectado, verifica las afectaciones, se entregan y también nos acompañan los organismos de socorro y algunos ediles, presidentes de junta que nos están ayudando aquí a la comunidad a identificar los que son realmente afectados. De otra parte, el Subsecretario Edi Romero habló del retiro del camión que en el sitio quedó volcado. Se retiró el camión que estaba en la vía, atravesado desde el pasado 1 de octubre. Después del trabajo de la Fiscalía, de manera articulada con Tránsito y Transporte y la Secretaría de Infraestructura, logramos sacar este camión que hoy nos está permitiendo poder ingresar al epicentro de la emergencia y empezar a retirar todas esas láminas que no sirven, las vigas, las paredes que hay que tumbar y empezar a restaurar poco a poco esta situación. Sin embargo, la lluvia ha imposibilitado la demolición de algunas viviendas. Se espera que en las próximas horas se pueda intervenir en algunas estructuras destruidas en la tragedia para acondicionar la zona y realizar los arreglos respectivos. Y en otras noticias, familiares de Andrés Solano entregaron reporte positivo sobre su estado de salud. Familiares del joven Andrés Felipe Solano, quien fue víctima de un intercambio de disparos en la cancha Polipolvo de Barranca Bermeja, informaron sobre su estado de salud. La verdad que agradecemos a Dios porque Andrés ha venido evolucionando de una forma maravillosa, una forma milagrosa, es lo que podemos decir. Ya Andrés está despierto, hemos evaluado hasta donde nosotros hemos podido su memoria y pues a través de las señas que hace, bien sea apretar la mano o con los ojos, espabila para un no y dos veces lo hace para un sí. Hemos evaluado que tiene buenos recuerdos, está concentrado en lo que está haciendo, en su recuperación. Ellos señalan que el joven avanza en su recuperación y ya se encuentra despierto. Asimismo, agradecen a Dios y a las personas que los apoyan durante el proceso y las oraciones que han realizado en su nombre para el avance satisfactorio del joven. Ha venido reconociendo las personas que lo han podido visitar, las ha venido reconociendo, entonces eso para nosotros ha sido fantástico. Ya pues ayer se le quitó totalmente el ventilador, quedó solo con un poco de oxígeno y la tráqueo para que su cuerpo también se vaya adaptando a respirar por sí solo. Con diferentes comentarios positivos, amigos y comunidad en general dejan sus mensajes de aliento en cada postulación de Facebook y están a la espera que Andrés vuelva a estar con ellos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co Enlace Televisión, lamenta el fallecimiento del Pastor Rafael Pérez, fundador de la Iglesia Cuadrangular. Falleció el Pastor Rafael Pérez, líder de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central de Barranca Bermeja, ubicada en el Parque Infantil, un hombre cercano a los medios de comunicación quien dirigía espacios de fortalecimiento espiritual y que por años desde Enlace Televisión iniciaba el Día de los Barranqueños compartiendo la Palabra de Dios. El Pastor Rafael será recordado por su compromiso y entrega a la comunidad y a la oración. Agradecerles el fallecimiento de nuestro querido, el amado Pastor Rafael Pérez, que falleció en el día de hoy. Una persona que se destacó por el servicio, un hombre que entregó parte, mucha parte de su vida, a servirle a Dios en esta ciudad y a la comunidad barranqueña. Una persona reconocida por sus valores, sus principios, quien no escatimó en predicar el Evangelio y de llevar y de presentar a Cristo como la esperanza para la ciudad de Barranca Bermeja. Así lo recuerdan sus allegados como un hombre íntegro y gentil que entregó gran parte de su vida a servirle a Dios en esta ciudad, siendo prudente y consejero de quienes a su iglesia le seguían. Enlace Televisión expresa sus más sentidas condolencias a su familia y a los miembros de la iglesia. Su cuerpo permanece en velación en la iglesia cuadrangular central. La Secretaría de Salud Distrital entregó informe de COVID-19 en las ciudades, notificó que son 49 casos activos. Desde el 30 al 6 de octubre no se han presentado personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Adicionalmente, cuatro personas lograron recuperarse de la enfermedad. Se presentaron cinco nuevos casos positivos, reportados en dos mujeres y tres hombres, con un total de 49 casos activos en el puerto petrolero. El cuidado de la salud es importante. Es por esto que las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad en general a que continúen con el uso de los protocolos de bioseguridad y asistan a los puntos correspondientes de vacunación, ya que esta enfermedad sigue activa. Autoridades realizarán actividades de registro y control a puntos de comercialización de gas propano e invitan a la comunidad a denunciar puntos ilegales de almacenamiento del mismo. En Consejo de Seguridad, con autoridades civiles y militares, además de la presencia de representantes de las empresas distribuidoras de gas, Norgas, Gazan, VidaGas, Gas País y Fedegas, se habló acerca de la ejecución de actividades de registro y control en los puntos autorizados para la venta y comercialización de pipetas de gas propano. Bajo el liderazgo de la alcaldía y con la presencia de la superintendencia, hoy la personería, ejército, policía, defensoría, todas las entidades del orden territorial, estamos trabajando en pro de hacer controles efectivos, teniendo en cuenta la tragedia ocurrida en Pozo 7 en torno al suministro, venta, distribución del gas licuado en toda Barranca Bermeja. Hemos dispuesto unos controles bastante efectivos, pero para ello necesitamos el apoyo de toda la comunidad. La invitación es a la comunidad para que participemos activamente para evitar, para prevenir un nuevo hecho que lamentar y que enlute a toda Barranca Bermeja. Es por esto que las autoridades hacen un llamado a la comunidad a denunciar estos puntos de almacenamiento o distribución ilegales para que desde la administración municipal se puedan tomar las respectivas medidas correctivas. Hoy la invitación es abrir nuestras líneas desde la personería, desde la alcaldía, para que la comunidad denuncie estos puntos de distribución ilegales o que ustedes consideren que no están cumpliendo con todos los requisitos y generan un riesgo para la comunidad, para su vecindad. Llámenos, cuéntenos, porque vamos a estar trabajando en torno a identificar, pero sobre todo tomar las medidas correctivas para evitar un hecho que lamentar. Estas actividades se realizan con el fin de verificar el buen funcionamiento y de forma segura de los puntos autorizados, además de evitar que tragedias como la del pasado 1 de octubre ocurridas en el sector de Pozo 7 vuelvan a enlutar a Barranca Bermeja. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginná sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y El País, una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, solo debe ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co GN Proyectos SAS Construcciones les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa a la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friends. Solidaridad y compromiso. Honestidad, liderazgo. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones. Cada una con 140 metros cuadrados. Construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes. Cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja. Llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita. Al 316-827-9046. Alex Alberto García. Gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo. Seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Trigésimo seso festival de acordeones Río Grande La Magdalena y cuarta versión Rey de Reyes. Patrimonio cultural de la nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores, impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Autoridades lograron la captura en flagrancia de alias Dumbo, quien presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos. Uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio capturaron en flagrancia a alias Dumbo en el sector de Cuatro Muros, a quien se le halló en su poder un revólver calibre .38 con tres cartuchos para el mismo. En el desarrollo de actividades diferenciales para lograr la disrupción de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, en la Comuna 6 del Distrito de Barranca Bermeja, más exactamente en el sector de Cuatro Muros, unidades del Grupo de Reacción del Departamento de Policía Magdalena Medio materializan la captura en flagrancia de una persona conocida como alias Dumbo, a quien se le halló en su poder un revólver calibre .38 con tres cartuchos para el mismo. Este capturado registra varias anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, porte de armas de juego, hurto y homicidio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá su situación judicial. Alias Dumbo fue puesto a disposición del ente acusador por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego para la correspondiente audiencia de judicialización ante un juez con funciones de control de garantías. En lo que va corrido el año, la Policía Nacional ha incautado solo en Barranca Bermeja 119 armas de juego y se han puesto a disposición 104 personas por este delito, 37 más que en el 2021. Seguimos apostándole al trabajo articulado con las fuerzas militares y autoridades civiles con el propósito de lograr la reducción del hurto, el homicidio, tráfico de estupefacientes y los delitos de mayor impacto e invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y o actividades sospechosas y a reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea 123. Las Fuerzas Armadas continúan trabajando de forma articulada e invitan a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o actividades sospechosas, además de reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea de emergencia 123. A continuación, conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales en la sección de Enlace Digital con nuestra periodista Ivonne Martínez. Hola, en esta emisión vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. La primera de ellas tiene que ver con que un joven de 24 años resultó herido en el barrio San Judas y es que según el relato de la comunidad, hasta un establecimiento comercial donde este joven se encontraba laborando, llegaron hombres en motocicleta quienes dispararon en reiteradas ocasiones. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Se espera que en las próximas horas las autoridades den un pronunciamiento oficial sobre los hechos. A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con el parte de salud entregado por médicos en Bucaramanga de sobre dos menores quienes resultaron heridas en una explosión aquí en Barranca Bermeja. Y es que según lo dieron a conocer los galenos, estas niñas se encuentran con vidas pero bajo pronóstico reservado. Los galenos señalan que están siendo atendidas bajo los mejores profesionales, pero señalan que una de ellas tiene quemaduras en el 65% de su cuerpo. A nivel nacional, la noticia más leída tiene que ver con el ACPM y es que según lo dio a conocer el ministro de Transporte, este combustible se mantendrá con su precio estable hasta junio del próximo año. Según lo dio a conocer el funcionario, esta es una buena noticia para los transportadores pese a que la gasolina aumenta 200 pesos por mes. Esta y otras noticias a nivel nacional, local y regional pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que sea más informado. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Irinfantas. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro Corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Y Copetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Copetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Copetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Copetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Copetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del corregimiento, el centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Copetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. A continuación, conozca información institucional de Copetrol. En el grupo Copetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta. Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100%. ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo. Los enfermos no se van a morir en la vía si no van a llegar al hospital a que lo atiendan. Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades. La obra beneficiará a más de 41 mil habitantes y contará con una inversión aproximada de 512 mil millones de pesos. Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. Temas como transición energética, producción de hidrógeno verde, coque, entre otros proyectos, son los realizados desde la refinería de Cartagena, en donde estuvo la directora de noticias, Janit Rueda. Adelante, Janit, con toda la información. Claro que sí, Pola. Gracias. Buenas tardes. Atendiendo a la invitación que Ecopetrol hizo a Enlace Noticias, llegamos hasta la refinería de Cartagena, en donde se están realizando importantes proyectos en torno al hidrógeno verde. Se espera que los proyectos de hidrógeno verde en un año se estén realizando. Así lo dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dentro de otros datos interesantes en torno al tema de la refinería de Cartagena. Yo creo que hay un concepto bien importante y es que Colombia siga manteniendo la soberanía energética. Produzca sus crudos, refine sus crudos, los crudos excedentes los pueda exportar. De hecho, pues hablábamos también de la semana pasada haber abierto nuestra oficina en Singapur. Produzca su gas, produzca su energía. Claro, hay que pensar en integraciones regionales. Y el Centro de Innovación del Caribe, que está fortalecido por el ICP, busca que mayores tecnologías lleguen a proyectos importantes de Ecopetrol. Innovación es lo más importante y para esto buscan talento joven, talento del SENA y de otras universidades del país que puedan aportar precisamente a esa transformación en cuanto a tecnología y a proyectos importantes de Ecopetrol. Este es uno del primero de cinco centros que estamos proponiendo en Colombia para amplificar la capacidad de desarrollo tecnológico que hemos logrado a través de los últimos 30 años desde lo que conocemos como el Instituto Colombiano del Petróleo o ICP, que lo estamos transformando de ser el Instituto Colombiano de la Energía. Es un centro de desarrollo tecnológico. La mitad de este edificio viene dotado de un Tecnoparque. Tecnoparque es una experiencia que trae el SENA con laboratorios para que los emprendedores de origen, de base técnica y tecnológica puedan tener facilidades de prototipado rápido, laboratorios de electrónica, de corte industrial, de nanotecnología, de cosas digitales. A continuación tengo para ustedes algunas diferencias y similitudes entre la refinería de Cartagena y la refinería de Barranca Bermeja que me parece muy importante tenerlas en cuenta. Estas son la refinería de Cartagena es la más sofisticada del mundo, mientras que la refinería de Barranca Bermeja recordemos que fue reconocida como la mejor refinería de Latinoamérica, esto por refinación y por rentabilidad. Se integran estas dos logísticamente en este trabajo que se está realizando de transformación energética con el hidrógeno verde. Además, recordemos que la producción entre la refinería de Cartagena y la refinería de Barranca Bermeja se unen en cuanto a la producción de combustibles limpios. Además de lo anterior, las dos refinerías trabajan en la consecución del hidrógeno verde que muy pronto se pondrá en práctica o a prueba. Le saqueamos un carro con hidrógeno y le dio la vuelta, eso lo vamos a hacer, la idea es que vamos a tener un vehículo de transporte masivo con el que vamos a empezar a mostrar cómo utilizando el hidrógeno podemos ya tener aplicaciones de movilidad. Ecopetrol se concentra en ese momento en crear y transformar todo lo que tiene que ver con transición energética. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a contar. Generando ambientes seguros para innovar a través de experiencias y así facilitar la aprobación de nuevas tecnologías, todo en la búsqueda de soluciones para el país. Esto ha sido un resumen de lo atendido en esta visita realizada a la refinería de Cartagena. Gracias Ecopetrol por la experiencia y a ustedes gracias por la atención. Sigue a usted con más información en Estudio Pola. Gracias Yanit por su información a esta hora del mediodía. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En esa, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM Aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros, sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Boletas digitales tendrán precio especial para el encuentro entre Alianza Petrolera y Santa Fe. Para este encuentro solo estará habilitada la tribuna occidental. Alianza Petrolera enfrentará este lunes en casa a Santa Fe. Encuentro válido por la fecha 16 de la Liga Betplay. La idea es alejar al equipo para el próximo año de la zona caliente. Y estamos en ello. Efectivamente la única forma que existe para lograr estas situaciones es ganando. Y el primer partido que tenemos que ganar nosotros es el lunes aquí contra Santa Fe. El equipo se ha venido preparando de muy buena manera. Es un equipo que en su parte actitudinal y competitiva ha mejorado. Duele mucho los resultados que hemos tenido, sobre todo este último. Donde el equipo generó lo suficiente para venirse con las manos vacías. Para este encuentro los directivos del equipo orinegro han decidido tener habilitada solo la tribuna occidental. Además de esto, con el fin de incentivar la compra digital, las entradas tienen un precio especial. Pienso yo que este lunes va a ser importante el trabajo en equipo. Pienso yo que va a ser importante tener el grupo compacto para atacar y para defender. Para que seamos sólidos tanto en defensa como en ataque. Y concretar las opciones que tengamos que es lo que nos ha costado los últimos partidos. Considero que es importante partir de una base de la seguridad. Creo que el equipo ha ido ganando eso en funcionamiento. Es importante que el equipo pueda brindarle la seguridad a los jugadores en la parte de adelante. Esa tranquilidad para que ellos puedan sentirse libres. Para que puedan desplegar toda su condición, su talento. Para que puedan encontrar bien los espacios dentro de la cancha. Así mismo poder encontrar esas jugadas que nos acerquen más al gol y encontrar un resultado positivo. El costo de las entradas digitales será de 20 mil pesos. Y la invitación es a seguir apoyando al equipo que buscará sumar en las próximas fechas para alejarse del descenso. Bajo la asesoría del entrenador personal, Lam Henry Morales, aprenda cómo activar la zona abdominal realizando ejercicios de pie. Y seguimos con más actividad aquí en el parque. Vamos a hacer ahora una actividad que normalmente no se logra sino acostado en el piso. Pero lo vamos a hacer de pie, abdominales de pie. Haciendo hiperextensión un poquito de la columna y activando nuestra zona abdominal. Y Anitta nos va a mostrar cómo es el ejercicio. Entonces nos ubicamos con los pies paralelos directamente, Anitta. Pies paralelos. Manitos arriba enlazadas. Enlazamos las manos. Y vamos a hacer una hiperextensión de la columna llevando la pelvis hacia adelante. Y empujamos hacia adelante haciendo contracción en la zona media abdominal. Uno. Y le damos un poco más de continuidad. Es como cuando hacemos el lanzamiento o el saque del balón, del saque de línea o cuando hacemos un bloqueo en voleibol. Son actividades o son gestos deportivos que activan la zona media abdominal por la hiperextensión y por la contracción que luego se hace hacia adelante. Es importante eso. Podemos hacer abdominales de pie en este movimiento que protege la columna. Recuerden, si tiene alguna molestia en columna o demás, contrólelo hasta donde usted siente que no hay dolor. Descanse. Podemos hacer series de 20 repeticiones, entre 4 y 5 series también de este ejercicio. Y en otro campo informativo, en la sección de recomendados, conozcan las películas de estreno para ver este fin de semana en Pareja, Familia y Amigos. Hola, hola, hola. Feliz jueves. Hoy vamos a hablar de tres películas para ver este fin de semana. Vamos a comenzar con la película Sonríe. Después de ser testigo de un extraño y traumático accidente que involucró a una paciente, la doctora Rose Cutter empieza a experimentar sucesos aterradores que no pueden explicarse. A medida que la película de terror avanza y comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse a su pasado para sobrevivir y escapar de su horrible realidad. La siguiente película es Muerte, Muerte, Muerte. Un grupo de 20 añeros planea una fiesta en una mansión remota cuando de repente en un juego se vuelve mortal. En esta mirada fresca y divertida sobre traiciones, amigos falsos y una fiesta que salió muy, muy mal. Nuestro amigo es muerto. ¡No, no, no, no! ¿Quién está haciendo esto? Están tratando de matar a nosotros uno por uno. Eso sería tan obvio si yo fuera el matrimonio. Seguiré mis manos en la ventana para el vecino. ¿Dónde estás? Terminamos esta ronda de recomendados con una película colombiana protagonizada por el actor Ricardo Quevedo y también su esposa Liz Pereira llamada Socios por Accidente. Dos socios entrañables, amigos colombianos que viven en Estados Unidos, ahogan sus penas en alcohol luego de que uno de ellos descubriera a su prometido engañándolo vilmente. La otra recibirá una orden de deportación inmediata para Colombia donde nada bueno les espera y posteriormente van a estar tomando decisiones trascendentales. Él es Rodrigo. ¡Guys! ¡Estoy getting married! Y hoy debería ser el mejor día de su vida. ¡Sorpresa! ¿No nos vamos a casar? Yo necesito un tiempo. Ella es Carolina. Y estos fueron los recomendados para este fin de semana. Si te gustó, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden a las seis en punto más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.